y hola a todos amigos de youtube estamos en un nuevo gameplay de la serie con shaders que la verdad no sé estamos jodidos perdí el mapa y bueno lo único que pude hacer es esta casa está súper cutre no que no tiene nada adentro así que básicamente eso vamos a la casa mentira no sé si alguno habrá caído pero tenía ganas de hacer esa casa y ya está como vieron no saque las presos play porque usted estoy usando el comando test for y da el de la banda también qué bueno si quieren no sé hago tutoriales sobre los bloques de comandos con lo poco que se yo pero bueno lo que poco que se me sirvió para hacer esto bueno plantee los cultivos ahí están plante todo trigo porque básicamente es lo más alto y es lo que más se nota que se mueve y el botón estaba acá arriba y ahora vamos a ir a la otra casa que básicamente es un test for y ya está tendría que hacer un tp pero me toca no más igual creo si esta por acá editor básicamente ti es que están escuchando la canción que yo pienso que están escuchando porque todavía no lo edite, lo va a editar mi show del futuro, la verdad espero que, bueno básicamente no digo nada y ya está, así que bueno, esta es la, no me voy a acercar, acá ya preparé porque si no no me iba a poder mostrarles el circuito y iba a ser medio cutre, ¿no? bueno, vamos a romper acá, es súper cutre todo esto, pero no importa, yo soy feliz con esto, vamos a agarrar acá, antorchas, eh, no sé una mierda con los yard, no importa, bueno básicamente esto es un reloj, súper cutre, acá el test for, el jugador más cercano en un radio de tres, porque si no, como yo estoy yo solo en el mapa, me detecta a mí, básicamente, cuando detecta a alguien ahí, mando una señal por medio del comparador y me te peo al jugador más cercano y ya está, eh, no pongo mi nombre en vez de, o sea, pongo arroba p en vez de mi nombre por una simple razón, que yo cuando termine la serie les quiero dejar el mapa, no, y, este, si pongo mi nombre y esto, todo esto a ustedes no les va a funcionar, el sol pasar por la puerta, así que bueno, la única razón por lo que no pongo mi nombre y pongo arroba p es esa, vamos a poner unas antorchitas ahí y vamos a activar el reloj, así nos vamos por allá, ahí está, reloj activo, puedo estar en la puerta, todo, o sea, si me meto por acá arriba me puedo quedarme, me parece, sí, ven, ah, no, mira, bueno, cuando algún día me dé por volver, lo hago, y ahora lo que tengo ganas de hacer es, yo, no, 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 primero, activar el temporizador, listo, y, segundo, que, lo que tengo ganas de hacer es la sala de portales, pero para poder hacer la sala de portales, primero tengo que hacer un lugar bueno, y un, para hacer un lugar bueno, yo, qué sé yo, a mí me cuesta mucho sin ms, ms edit, sin wordedit, me gustaría hacer en plan un círculo así, tipo un hub, no, pero no sé cómo hacerlo sin wordedit, y podría abrir un server con el mapa, así que bueno, esperen un segundo que pienso que hago, y ahora volvemos. Bueno, acá lo vimos, ya estoy en, básicamente, el server, el server, agarré y metí en donde estaba haciendo, donde hice básicamente el, cómo se llama esto, cómo se llama, bueno, básicamente lo metí donde estaba, hice el 3 en raya, que para hacer la pantalla usé de wordedit, y ya está, ahora pongo barra, barra, seal, no, barra, h, seal, no, h no, seal, y este cómo era, el bloque que sea cero, el radio cuando lo hacemos, qué sé yo, 10, 10, y 10, vamos a poner, a ver, por qué no funciona, no entendí, y ahí, sí, pero la altura, cómo lo hago, o sea, yo quiero 10 de altura, no voy a poner un 10 más, eh, tampoco, 15, bueno, cuando investigue cómo, cómo funciona esto, supongo que volvemos, bueno, ya lo resolví, y la verdad es que era una tontería, perdón, bueno, una pelotudez, básicamente es porque funciona, yo no me acordaba, o no sé si es distinto, funciona básicamente hacia arriba todo, por ejemplo, vamos a hacerlo acá, para mostrarles, sí, es que no, tengo que estar en el piso, vamos a apoyarnos acá, total, pongo un 2, ya está, por ejemplo, eh, 4 de capa, 4, no, o sea, 4 es cobblestone, hago esto, y por qué no pasa nada, no me digas que se creyó el server, no me digas, correcto, correcto, acá estoy de nuevo, no entiendo por qué se había creyado, pero no importa, vamos a probar, 4 de capa, 4, ahí está, y como ven, se creó de 4 capas, pero desde donde estaba yo, para arriba, básicamente, ahí está, no entendí bien por qué se había creyado recién, pero no importa, bueno, esto es lo que va a ser nuestro HUD, básicamente, el HUD, entre comillas, ¿no? pero, bueno, es lo que hay, si quieren también, qué sé yo, algún tutorial de Wordedit, aunque no, no sé tanto, pero sé usarlo, básicamente, acá, nuestro HUD, vamos a hacerle, slabs, quiero slabs, no, las de, como consume la sombra, moviéndose, muere la PC, ahora mismo, con todas estas sombras, moviéndose dinámicamente, estoy a 14 FPS, 13, 12, vamos, básicamente, lo que quiero hacer es algo tal que, a ver si me sale, no sé si me va a salir, eh, no, no esperen mucho, esto estoy pegando así, así que vaya subiendo y girando, es mi idea, ¿no? la que, o sea, la que se me ocurrió recién, la verdad, en mi cabeza queda bien, ya, no sé, en el juego, ¿no? pero, en mi cabeza queda bien, este es uno más, ahí no me convence, acá está quedando bueno, porque vas así, haces, pero acá ya, si no, queda hacer uno más todos, que me parece que es lo que voy a hacer, o ahí, no, es que así queda feo, si no, es o uno más todos, o ninguno, que bien, la verdad, eh, porque va girando así, y se nota que disminuye, bastante, pero, bueno, qué sé yo, ¿y acá cómo hago para que gire? es mi pregunta, a ver si puedo hacer algo así, sí, la verdad me encantó, entonces esto pondría ahí, ahí, y ahí, la verdad me gusta como está quedando, son uno, dos, tres, cuatro, la verdad me gusta, entonces esto lo saco y lo pongo acá, es complicado decorar aunque no parezca, eh, y la verdad que esta serie, no sé, estoy aprendiendo bastante a decorar en minecraft, dentro de todo, qué sé yo, y acá volvemos con el mismo conflicto, que es así, uno, dos, tres, cuatro, y ahora unimos con esto, y a la mierda, es súper fácil ahora, una vez que ya sabes el truco de cómo arreglarlo, pero, lol, los calamares que he visto más épicas, me encanta, me encanta, uno más, y el último, que OP, la verdad me encanta, estoy en duda de si hago una escalera así de acá, va a llegar hasta ahí, no creo, va a llegar como por acá, más o menos, pero me gustaría, la verdad, eh, es que se van a cruzar, lo veo, bueno, básicamente ese va a ser nuestro HUD, pero, con una diferencia, no me convence, aunque si, 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 va a ser nuestro HUD, otra vez me kickeo el server, bueno, el server, me parece que yo lo arreglé, que no me va a kickear más, por lo que yo vi, no, porque se estaba sobrecargando con el Qreddit, y, básicamente, lo que hice, es agregarle más memoria, y ya está, así que, bueno, disculpen si es un poco más corto, es que me olvidé de poner el temporizador al principio, y, no sé, cuanto íbamos, calculo que grabé 5 minutos, o si no, más da igual, pero, bueno, para que tengan capítulos de 15 minutos, supongo yo, y bueno, like, favoritos, comenten, y en la descripción tienen, ahí abajo, en la descripción, en mi blog, que está toda la información sobre esta serie, y pronto pondré todas las series del canal, los juegos, o sea, los juegos, por ejemplo, de LOL, no sería una serie, y espero todos los videos, y eso, ¿no?, así que, bueno, para el que no sepa que es LOL, es League of Legends, que está mal dicho, así, porque no sé cómo se dice bien, que es Liga de Leyendas, y, básicamente, eso. Así que, bueno, espero que les haya gustado el video, y, adiós.